Cambia nuestro lugar en el mundo Recaba una de nuestras salas y dejamos butacas sin ocupar Todo pacto, seguridad Estuve 11 meses encerrado respetando la cuarentena 11 meses en que el cine no funcionó Y me parece también una bonita forma de apoyar, de ayudar a que los cines no quiebren Que es súper importante también poder generar mayores empleos Que no se pierda la posibilidad de trabajo de las personas que están en este cine Muy bien, mi hijo siempre pasaba por acá y no entendía por qué el cine seguía cerrado Siempre me preguntaba que cuando estuviera abierto quería venir Y se dio la ocasión que yo ya no trabajaba y ya vinimos al cine Fantástico, me gusta venir a todo el cine Y estaba esperando la apertura para volver a disfrutar de la película Sé que estás allá afuera, sé que sabes que estoy aquí Entonces vamos a ver